Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 11 de enero. Investigadores y expertos en temas de seguridad nacional coinciden en que la incautación de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua en Rusia desnudó las carencias de la llamada Estrategia Muro de Contención del régimen nicaragüense. El Servicio Federal de Aduanas de Rusia confirmó el 10 de enero que las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua, sin especificar el puerto de origen, la nacionalidad de los contrabandistas o de la empresa naviera. Según los servicios aduaneros, el precio del cargamento incautado supera los 120 millones de dólares en el mercado negro. La política gubernamental del Muro de Contención, encabezada por la policía y el ejército, es una de las basas que el régimen usa para exigir el fin de las sanciones estadounidenses. Javier Meléndez, investigador en temas de seguridad, alertó que una operación como esa desde Nicaragua no puede explicarse sin entender que el narcotráfico es gestionado desde el estado de Nicaragua. Lea el análisis en Confidencial.digital. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más instó al estado de Costa Rica a esclarecer el reciente atentado sufrido por el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto el 10 de enero en el distrito San Pedro de Montes de Oca, en San José, Costa Rica. Este es el segundo atentado que Maldonado sufre en Costa Rica. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021 y hasta la fecha este caso no ha sido completamente esclarecido por las autoridades. El colectivo de Derechos Humanos advirtió en un comunicado que ambas acciones criminales evidencian un claro propósito de acabar con sus vidas, refiriéndose a las víctimas. El organismo de investigación judicial OIJ indicó que Maldonado, de 34 años, presentaba siete heridas por proyectil de arma de fuego en varias partes de su cuerpo como tórax y cabeza, mientras que Robleto, de 36 años, presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de su cabeza. Amigos cercanos a Maldonado y Robleto comentan que se encuentran estables dentro de la gravedad de ambos casos. El informe mundial de Human Rights Watch, presentado este 11 de enero en Estados Unidos, señala el inagotable abuso de poder por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y cuestiona la impunidad generalizada en el país. El organismo destaca la escalada represiva durante el 2023, el cierre masivo de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades. El informe amplía detalles sobre la persecución a críticos opositores, la falta de libertad religiosa y persecución a líderes católicos, las violaciones a la libertad de expresión y asociación, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, la restricción de derechos de mujeres y niñas y la impunidad que prevalece desde 2018. Lea los detalles del informe en Confidencial.digital. Daniel Ortega ordenó eliminar el Ministerio de Gobernación y renombrarlo Ministerio del Interior, como se llamó en la década de 1980 durante su primer mandato. Ese ministerio espiaba, perseguía, encarcelaba y ejecutaba a los considerados enemigos de la revolución en ese entonces. ¿Por qué lo resucitó? Les invitamos a ver el análisis del exdiputado opositor Eliseo Núñez y del politólogo y encarcelado político José Antonio Peraza en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.